Vamos, vamos los negros, vamos, vamos que les ganamos, vamos que hay que meter. Estamos junto a Fiorella con el bicho Silvera, un partido en el cual se recogeando muy bien, se avasalló el rival, no parecía haber la diferencia que hubo en la serie en puntos, ni en la historia tampoco. Liverpool, el juego de igualidad. Bueno, buenas noches, sí, sin duda en el primer tiempo creo que fuimos muy superiores a ellos, tuvimos las chances más claras las tuvimos nosotros, bueno, en el segundo tiempo no subimos a aguantar la diferencia del 1-0 y bueno, terminamos pagando caro los errores. Creo que los errores vienen también porque es un grupo muy joven y creo que al conseguir el empate independiente ahí entró en un obviocismo generalizado. Sí, sin duda, como tú les dices, es un equipo muy joven, con mucha juventud y quizás nos faltó un poco de experiencia para saber manejar el 1-0 y sin duda que cuando nos empataron lo único que se nos pasaba por la cabeza era hacer el segundo gol y bueno, lamentablemente no pudimos y eso fue lo que nos llevó a distraernos en el fondo y que ellos no pudieran hacer el segundo. Nuevamente te animaste a rematar de media distancia y pasó cerca un tío tuyo que todo se sintió el culo. Sí, es algo que nos pide mucho el técnico que probemos al golero de afuera y bueno, me quedan y tengo la oportunidad de pegarle y le pego. Creo que en lo personal has tenido un buen año junto con Liverpool, claro, el sabor de haber perdido esta noche es agridulce porque se consiguieron cosas muy buenas, muy interesantes, pero bueno, como que se cierra el capítulo internacional por el momento. Bueno, sí, este año me ha tocado jugar bastante, sin duda que nos quedamos ahora amargos por la copa, pero bueno, ahora tenemos que afrontar el campeonato local que estamos en el TV y bueno, sumar la mayor cantidad de puntos posibles en lo que nos queda del campeonato. Un bicho de Silbera que ha jugado prácticamente de todo, de zaguero, de lateral, en el medio, te faltó jugar de nuevo en el árbol. Sí, la verdad que me adapto a varios puestos y bueno, me trasté la chance de sumar para el equipo, jugaré de lo que el técnico me ponga, no hay problema ninguno. Una evolución muy grande y máxime que estuviste prácticamente un año sin estar en la primera edición jugando. Sí, tuve casi un año jugando con la tercera y bueno, no hay que bajar nunca los brazos, se me dio la oportunidad nuevamente de estar en el primer equipo y hay que aprovecharla al máximo. Falta, creo que ya cada vez menos para el gol, ¿no? Está rondando ahí, capitán. Y esperemos, esperemos que en algún momento se pueda dar. Y quién no te diga que sea el próximo partido con progreso, ¿no? Esperemos, esperemos que así sea. Bueno, te liberamos porque ha sido una ardua jornada, ahora a descansar y a esperar lo mejor en mi local. Bueno, muchísimas gracias y saludos a todos. Gracias a ti.